Bienvenidos a este espacio institucional de Apacigol Televisión. Yo soy Juliana Urrego y los acompaño en este espacio para contarles sobre las estrategias, acciones e información de interés de cada una de nuestras áreas para seguir prestando servicios de calidad y continuar creciendo con la comunidad. Desde el área administrativa, nuestra subdirectora ejecutiva les comenta sobre los materiales que llegaron para darle solución definitiva al problema que resultó el pasado 29 de septiembre debido a la ida y llegada de la luz por los arreglos que hizo EPM. Hola, muchas gracias por acompañarnos un día más en Apacigol TV. El día de hoy, desde la parte administrativa, queremos contarles que, como saben, en días pasados se nos presentaron unos problemas en algunos sectores como el Alférez y la Calle Segunda. Estos problemas nuestros técnicos han ido trabajando para solucionarlos, sin embargo, las soluciones hasta ahora han sido parciales. Por fin, nos llegaron los equipos que debemos reemplazar en estos sectores para darles una solución definitiva. Esperamos que para final de esta semana ya los servicios en todas las áreas estén normalizados. Agradecemos su comprensión y agradecemos que sigan siendo parte de la familia Apacigol. Milena Ríos, directora del Canal 4, hoy les hablará sobre el semillero de televisión que desde muchos años atrás, Apacigol TV, tienen para potenciar habilidades en los niños del municipio. Además, escucharemos el testimonio de uno de estos integrantes del semillero. Un saludo para todos. Hoy quiero hablarles acerca del semillero Focus, que es una estrategia que surge desde el Canal 4 de Apacigol Televisión y que está enfocada en brindar un espacio de formación y entretenimiento para los niños del municipio. Esta estrategia surgió hace aproximadamente 15 años, un poco más, y su enfoque es bastante interesante porque busca brindar esas bases del mundo de la televisión a todos esos pequeños que hacen parte, por supuesto, de este semillero. Esta estrategia o estas enseñanzas que se les dan desde Apacigol Televisión les van a servir en algún momento de su vida, bien sea que se dediquen a este mundo de las telecomunicaciones o no. Siempre he dicho que lo que uno aprenda en la vida nunca está de más y en algún momento le va a ser útil. Así que son muchos los niños que han pasado por este semillero a lo largo de estos 15 años, como les he mencionado. No quiero extenderme más en este proceso, quiero que sea uno de los integrantes que actualmente está en este semillero, quien cuente cómo ha sido ese proceso, cómo llegó a ser parte de esta pequeña familia de Apacigol Televisión y cuáles son esos aprendizajes que le han quedado. El semillero a mí me ha encantado, es una experiencia muy interesante, ya que es algo fuera de lo normal, como que salimos de la rutina los sábados por la mañana y es algo que nos ayuda como a empezar a aprender a expresarnos de maneras diferentes, como a no tenerle miedo a una cámara, que eso es algo que mucha gente le tiene miedo, a no tenerle miedo al público, por ejemplo. Cuando las personas que no son capaces ni de salir a exponer en una clase, entonces cuando usted se enfrenta a una cámara con personas viéndolo a uno, todo cambia, entonces uno va como mejorando, aprendiendo esas características que tiene una persona que sabe presentar, que sabe expresarse y sí, lograr cosas como esas, que son muy importantes. A mí me ha encantado, es una de las características que cuando entré al semillero me empezó a mejorar y uno se da cuenta, uno se da cuenta de la mejoría. Es una historia, es una historia interesante, más que todo porque a mí me gustaba mucho hacer videos y todavía me gusta, es algo que me encanta, me apasiona. Y mi papá me dijo, si quiere hijo se puede meter a pasivo, que le van a enseñar a editar. Entonces yo con la idea de que me iba a meter a editar y todo, que iba a aprender más cosas de eso y aprendí varias, más que todo del manejar la cámara, que es también unas que he aprendido y otras que ya se han aprendido por fuera, pero más que todo lo que es manejo de cámara, moverse, hablar, todas esas cosas se han mejorado mucho al entrar en el semillero y esas cosas fueron como lo que no estaba buscando, pero lo que encontré y lo que me encantó encontrar. Como que uno no lo busca, pero cuando lo encuentra uno dice, ¿por qué no lo estaba buscando? ¿Entiendes? Claro, eso es una cosa que a mí parecer un sábado que no tenga pasivo, se siente como más vacío, de verdad es como una necesidad, se vuelve como una necesidad. Durante varios días, un canal de nuestra grilla de servicio de televisión, específicamente el canal 47, ha tenido inconvenientes. Darío Restrepo les explica los motivos por los cuales este canal ha tenido daños y se espera resolver prontamente. Apacivol, creciendo con la comunidad. Hoy les tengo un tema muy principal, digámoslo así, acerca del canal 3ABN. Este canal está en el número 47 en nuestra grilla. Es un canal de un tema más religioso que cualquier otro canal. Este canal hacía ya aproximadamente 20 días, de 15 a 20 días, donde estaban anunciando un cambio de parámetros, cambio de satélite y cambio de posición, de horizontal a vertical. Esto nosotros lo tenemos que realizar acá en la empresa desde nuestros equipos, bajando un satélite a través de una antena, donde vamos a programar de nuevo este canal. En ese proceso estamos, ya tenemos en nuestro poder un equipo que se llama LNB, el cual nos va a ayudar a adquirir más fácil este canal. Tengo o estoy seguro que yo creo que a partir de hoy o más tarde de mañana, vamos a tener de nuevo en nuestra grilla este canal. Como les digo, es un cambio que estamos realizando acá en los equipos, ya que el que nos entrega la señal desde origen, o sea, desde otro país, nosotros ya lo estamos reprogramando y haciendo los ajustes respectivos, a través del LNB, el satélite, la frecuencia y los parámetros acá en Apaciol, para que usted tenga de nuevo este canal. Así pasa con todos los canales de televisión. Cuando cambian los parámetros, o digámoslo, el satélite, ¿qué hacemos nosotros? De una vez, ubicar de nuevo el satélite en el cual ya está trabajando, colocarle la frecuencia, el símbolo, la tela polaridad, donde vamos a adquirir de nuevo este canal. Así, amigos, que próximamente tendremos el canal 47 de nuevo a su servicio. Para un próximo programa de Apaciol TV, les tendré otro tema de interés. Hasta aquí, llegamos con este espacio institucional de Apaciol Televisión. Les agradecemos por haber estado conectados con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Apaciol TV Canal 4, también en YouTube como Apaciol Envío. Y si tienen alguna queja, reclamo, solicitud o felicitación, la pueden realizar a través de nuestras líneas telefónicas 841-2187 u 841-2589. También tenemos la línea WhatsApp 310-414-1488. Que sigan disfrutando de la programación del Canal 4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!